Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Abelar y el día de hoy nos va a acompañar el licenciado Jorge Cervantes Martínez. Jorge es un experto en materia laboral con más de 30 años de experiencia en el tema. Quédate con nosotros. La plática va a ser muy interesante. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Abelar y hoy nos acompaña de nuevo un amigo y bueno, experto en materia laboral, Jorge Cervantes Martínez. Él es abogado licenciado por la Universidad La Salle en materia de derecho. Tiene más de 30 años de experiencia en materia laboral. En, ¿qué les digo? Relaciones laborales, protección de datos personales. Es catedrático de la Libre de Derecho y también de la Universidad Panamericana. Ha desempeñado funciones desde gerencia de recursos humanos en el Aeroméxico cuando todavía estaba vinculada al gobierno. Y obviamente conductor y productor del programa de televisión Háblame de Derecho del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge, es un gusto tenerte de regreso en nuestro programa. José, muchas gracias por la invitación y el agradecido, por supuesto, soy yo y es un honor estar aquí contigo y tu público. Pues es el privilegio. Jorge, pues para movernos a materia. Otro año inusual con más cambios de los que podemos contar con las dos manos y sus dedos en todo lo que tiene que ver con los terrenos legislativos, modificaciones en el terreno laboral, la puesta en marcha de muchos aspectos jurídicos que vienen ya de la reforma, pero que han arrancado ahora ya con sus efectos, con sus prácticas y que tienen una serie de consolidaciones con efectos, pues todavía no ajustados en la vida real. Todavía con muchísimas variables, con muchas situaciones no previstas por los cuerpos legislativos, pero que en la práctica se gestan, se presentan y que tenemos que lidiar con ellos, tanto trabajadores como empresarios y obviamente los abogados que nos hacen favor de acompañarnos en el programa. Para ello, nos gustaría, Jorge, que nos hicieras el favor de platicarnos cuáles son estos cambios. En suma, cuáles son aquellas modificaciones que hemos sufrido durante todo este dos mil veintitrés, algunas que tienen beneficios y aportaciones. La verdad es que no habíamos visto tanta modificación en veinte años que tuvieran efectos y todos agolpados en periodos muy cortos, con impactos financieros y de práctica realmente rotundos. Jorge, ¿qué nos puedes platicar de este dos mil veintitrés y los cambios en materia jurídica laboral que en este México hemos y estamos todavía experimentando? Efectivamente, José, ha sido un año sumamente volátil, con muchísima información, con muchísimos cambios y por supuesto que nos han estado obligando, a estar muy atentos y activos en este año. ¿Qué podría señalar de ello? Pues primero, a lo mejor, el incremento gradual de las aportaciones al IMSS, se santía, edad avanzada, vejez, etcétera, que por supuesto arrancaron. Indudable también el elemento fundamental de que en este año se dio por concluido el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Este yo creo que es uno de los hechos más importantes y más relevantes. Recordemos nada más un poco, existían los famosos contratos colectivos de trabajo de protección, con motivo de la reforma, se ordenó que los contratos colectivos de trabajo fueran ratificados o avalados por los trabajadores por medio del voto libre, directo y secreto. Y se dio un plazo hasta el mes de mayo y en el mes de mayo concluyó dicho proceso, bueno, no dicho proceso, sino dicho plazo, aunque se amplió un poco más, unos meses más hasta el mes de julio, pero siempre y cuando ya haya estado registrada la solicitud de legitimación. De todos estos contratos colectivos de trabajo, pues quedaron alrededor de unos 30.500 y fracción de contratos colectivos de trabajo ya legitimados, bajo el entendido de que aquellas prestaciones de los contratos colectivos de trabajo que no se legitimaron y que se dieron por terminados, persistían y que continuaban. Entonces, este es un gran cambio y es un elemento fundamental que tenemos en la vida laboral. Ahora bien, para los contratos colectivos de trabajo legitimados, pues bueno, la vida laboral, la auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo y luego el proceso de consulta, cuando estos son revisados bianualmente, o sea, de manera integral, cláusulas y salarios, pues también tienen que ser aprobados por parte de los trabajadores estos acuerdos que se hayan celebrado entre el sindicato y la empresa y avalarlos por medio del voto libre, directo y secreto. ¿Qué otra cosa señalaría también muy relevante? Pues es la norma 037, la norma oficial 037 acerca del teletrabajo. Es muy reciente en estos días que se acaba de señalar, perdón, se acaba de publicar en el diario oficial de la Federación y pues ahí señala una serie de aspectos ya muy específicos y concretos. ¿Y qué otro aspecto importante? Pues bueno, la tabla de enfermedades, que también ya nueva tabla de enfermedades, que ya después de 50 años o más de 50 años, ser indispensable el que se pudiera modificar. Creo yo que con esto más o menos pudiéramos tener el primer saque de lo que se ha estado manejando y si tú me lo permites, podríamos profundizar a lo mejor en un par de ellos, en la propia NOM o el 037 o en las enfermedades profesionales y no quisiera dejar de tomar en cuenta el sistema de justicia laboral que también prácticamente se echó a andar en su totalidad a nivel nacional. Pues Jorge, mira, la verdad es que todo lo que lo que mencionas es único en la historia de nuestro país, no nada más 50 años en la cuestión de la tabla, sino la modificación estructural de la práctica de la administración de justicia en materia laboral es absolutamente distinta. Y si bien apenas arrancan los cambios, pues la práctica no se ha estabilizado, no tenemos una continuidad, inclusive la misma autoridad está tratando de hacer el seguimiento a todo aquello que se ha implementado, en algunos casos pues a marchas forzadas, pero dando a paso parejo todo lo que se espera de la autoridad. Y en otros con un obvio retraso, con una incapacidad para resolver algunos asuntos de antaño, algunos asuntos nuevos, pero sobre todo la nueva dinámica laboral que se gesta a partir de todos estos cambios de las reglas del partido. Y bueno, estamos platicando con Jorge Cervantes, uno de nuestros más queridos amigos y colaboradores del programa en materia laboral, pues no nada más en términos jurídicos generales, en materia colectiva, prácticas individuales de trabajo. Y bueno, lo que estamos platicando es realmente robusto, Jorge. Tenemos una variedad que bien mencionaste de cambios que modifican la dinámica de las prácticas, no nada más de impartición de justicia, sino la estructura en la cual nos movemos en nuestras interacciones con los sindicatos, con quienes tenemos un contrato colectivo, con quienes no tenemos un contrato colectivo y quisieran tenerlo con nosotros y nuestros trabajadores. Y claro, nuestra relación cotidiana con nuestros trabajadores. Y claro, el tercer componente presente en todo momento y que hoy día vivimos con más cercanía, que pudiera parecer como benévola, pero no lo es, que es la autoridad laboral y la representación gubernamental. Jorge, ¿qué más está pasando en el entorno laboral que es relevante tocar, que apuntala a estos cambios tan significativos en nuestra administración de relaciones laborales? Sí, retomaría el tema de la impartición de justicia laboral, que como recordamos, se estampa en el proceso de extinción de las juntas de conciliación y arbitraje. Ya ellas ya no reciben nuevos juicios laborales. Ahora todos lo están recibiendo los nuevos juzgados laborales, tanto locales como federales. Y este procedimiento es muy ágil, muy rápido. Hay una etapa escrita, muy breve. Luego hay una audiencia preliminar. Y finalmente hay una audiencia de juicio que después de desahogadas las pruebas correspondientes, en esa misma audiencia se dicta resolución por parte del juez. Entonces eso, por supuesto, es muy atractivo. Debemos de todos modos tener paciencia. Es un proceso que se va a ir llevando poco a poco. Y tanto los justiciables, me refiero, tanto empleadores como trabajadores, como abogados postulantes y autoridades, vamos a ir construyendo e impulsando este cambio. Otro punto fundamental son los mecanismos de respuesta rápida. Estos mecanismos de respuesta rápida que han derivado del TEMEC y que dan una totalidad de 15. Pero en este año se han presentado siete casos en la industria automotriz, uno en la industria textil, uno en la industria minera, y otro en la industria aeronáutica. Y que, por supuesto, ya están inmersos en nuestro día a día y que debemos de tomarlo en cuenta para tener el proceso dentro de las empresas de dar un debido cumplimiento para que no exista una denegación de derechos que es la no libertad sindical o la no negociación auténtica de contratos colectivos de trabajo. Adicionalmente, efectivamente, los contratos colectivos de trabajo, y aquí ya lo ligo, los que sí tienen contrato colectivo de trabajo, pues es indudable que tienen que establecer un proceso muy acabado, muy particular, muy profesional en las revisiones de dichos contratos colectivos de trabajo. Saber muy bien quiénes son los integrantes de este equipo de trabajo para poder establecer las negociaciones con el sindicato y estar muy atentos cómo se están comportando las diferentes variables para poder hacer ofrecimientos adecuados y que los trabajadores puedan aceptarlo oportunamente en el momento de la consulta que se hace después de haberse llegado a estos acuerdos y luego ya proceder a su tramitación ante la autoridad. Y ahí viene, y lo ligo también, como tú lo mencionabas, José, la autoridad. Sí, efectivamente tenemos unas nuevas autoridades, ya lo dije, los juzgados laborales, locales y federales. Tenemos hoy en día los centros de conciliación locales, que es una instancia previa que forzosamente tengo que agotar, más no forzosamente tengo que llegar a un arreglo, pero sí tengo que acudir a esa instancia conciliatoria. Y viene, es en materia local y en materia federal, también está la conciliación, pero sobre todo el aspecto registral. Ahí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que por cierto va a estar laborando todo el mes de diciembre y continuará sus actividades en enero, es decir, no se van de vacaciones, ahí se reciben los contratos colectivos de trabajo para su depósito, las tomas de nota, la modificación de estatutos, etcétera. Entonces, y el cambio de mesas directivas. Y es una labor, debo de destacarla, que en sus tres años que acaba de cumplir recientemente, ha sido una labor muy puntual, muy adecuada, y que prácticamente casi todas las funciones o las solicitudes se realizan vía remota, internet, y por medio de la plataforma se solicitan las copias certificadas de los contratos colectivos o de las tomas de nota. Y ahí es donde se destaca este cambio y esta transformación. Y de igual forma, siento que todavía necesita un poco más de tiempo para que se vaya consolidando y que vayan continuando con esta labor, sobre todo también en el tema de la conciliación y la conciliación colectiva, José. Ahí se siguen llevando a cabo las negociaciones entre las empresas y los sindicatos de aquellas empresas de gran importancia para el país. Se tiene ese momento oportuno y ese auxilio por parte de los negociadores o de los conciliadores laborales del centro. Siento que con esto podemos tener un panorama ya completo de lo que ha sucedido en este año 2023. Porque, pues, es un cambio de reglas completas. Hay una serie de condiciones que no nada más te cambian las reglas del partido, te cambian la forma del balón, te cambian la forma de verlo y de jugarlo. Y obviamente, la forma en cómo se negocia, se prevé y se administra la relación laboral tiene un impacto, pues, lo que fue no será, como dirían por ahí algunos de nuestros famosos, honrosos cantantes mexicanos. Y bueno, estamos teniendo una de las charlas más robustas con Jorge Cervantes, nuestro querido amigo especialista en materia de derecho laboral, en donde nos ha hecho un paseo por todo lo que ha cambiado, por todo lo que se ha presentado en materia laboral, en materia legislativa y, sobre todo, ya implementados los cambios que se gestaron hace ya algún tiempo, algunos de ellos, y cómo están repercutiendo estos cambios en las dinámicas y prácticas laborales cotidianas. Más aún allá de esto, tenemos un impacto tecnológico que bien un logro atribuible a Luisa María, alcalde, hoy día nuestra secretaria de Gobernación, pero que dentro de su gestión como secretaria del Trabajo logra llevar a cabo una implementación titánica que moderniza las prácticas laborales a nivel nacional y que le da una visibilidad que nunca antes habíamos tenido y que le da unas dinámicas de administración práctica totalmente diferentes. Claro, las modificaciones que se han implementado en materia legislativa lo han requerido. También tenemos cambios estructurales en la administración sindical, sus gestiones, sus actividades, cómo lo hacían y cómo lo tienen que hacer ahora para poder participar en el partido. Y claro, el empresariado, pues, lo cerca que está de la lupa, no nada más de la autoridad laboral, la autoridad del Seguro Social, el Infonavit y nuestro querido amigo que está a las vivas, atentos con una fiscalización del actuar cotidiano del empresariado y obviamente en beneficio y protección de los trabajadores. Pero lo que parece no tener como una claridad y que no se ha podido medir el impacto tan asertivamente es el cambio de los tribunales laborales y las juntas de conciliación arbitraje que más allá de tener una normatividad de administración de justicia más puntual, más acercada a lo que es la ley y su administración se volvieron rápidos, se volvieron bajo el tenor de las leyes una serie de oportunidades forzadas que permite que el trabajador en su exigencia de cumplimiento de derechos tenga una respuesta de autoridad mucho más versátil, el cómo lo va a hacer, etcétera. Todavía no hay mucha claridad, no hay mucho entendimiento de cómo se está llevando a cabo en conjunto con modificaciones constitucionales que atraen la administración de justicia, no nada más de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 al pie de la letra, sino nos trae todos los acuerdos internacionales en materia de derechos laborales, derechos de personas, que tienen una injerencia directa a partir del artículo primero constitucional y que aplican en la administración de justicia. Todo esto cambia los entornos, cambia la forma de negociar, cambia la exigencia al cumplimiento. Jorge, ¿qué más estamos viendo en estos temas y qué podemos esperar para este 2024? Quisiera arrancar, José, con esto último, esto último que acabas de referirte. Nuestro derecho del trabajo ya no nada más se limita a la Ley Federal del Trabajo y sus posibles reglamentos. Esto ya se ha convertido a nivel internacional y a nivel internacional no me estoy refiriendo nada más a los aspectos de una relación entre los socios de Estados Unidos y Canadá sino a los temas de lo que nos obligan estos tratados internacionales y lo que nos obligan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y lo que nos obliga por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto, el principio de convencionalidad y que por lo tanto ya los horizontes del derecho laboral se amplían muchísimo y por supuesto que necesitan estar muy atentos los empleadores de todos estos aspectos porque en el centro se encuentran los derechos humanos laborales y debemos de aprender a vivir con ellos. ¿Qué puedo señalar para lo que viene, José? Pues bueno, ya también tú lo referías satinadamente este triunvirato por decirlo de una manera fácil o rápida entre el IMSS, Infonavit y SAT en el cual se van a incrementar muchísimo las inspecciones y que van a abarcar muchos aspectos, no nada más los laborales sino también los migratorios y ahí la importancia de que estén atentos estos empleadores para estas inspecciones. También la tabla de enfermedades que si bien es cierto se actualizaron algunas, se desmenuzaron otras, se crearon unas nuevas, etcétera, pero va a repercutir por supuesto a la clasificación de riesgos de las empresas y deberán tener cuidado para que no se vaya a incrementar. Otra situación fundamental es el hecho de el New Shorey, la relocalización de las empresas si se dan las condiciones de certeza y seguridad jurídica, de mejores instalaciones, de mejores servicios, pues por supuesto va a incrementar la planta productiva y vamos a tener por supuesto más fuentes de trabajo en el país y que esto va a ayudar absolutamente a las empresas. Otro aspecto adicional es el teletrabajo. En el teletrabajo que acaba de salir publicada la NOM 037 pero su ejecución realmente empieza pues a partir de enero y aquellas empresas que lo tengan pues tendrán que tener la verificación de las condiciones adecuadas del teletrabajo y también aquellas políticas de teletrabajo. El velavo que es un nuevo sistema que está utilizando la Secretaría del Trabajo para verificar que exista un cumplimiento de todas las obligaciones laborales pues por supuesto que también es fundamental el que la tengan en la mira y que esto vaya a funcionar. Dos aspectos quisiera señalar tres aspectos quisiera señalar regresaría al tema del sistema de impartición de justicia y eso lo quiero dejar muy bien establecido si no se le dan las condiciones económicas es decir si no hay el presupuesto adecuado para que esta reforma laboral en materia de justicia laboral se lleve a cabo se va a detonar este gran esfuerzo que se ha venido haciendo los juzgados laborales tanto federales como locales necesitan tener los recursos económicos adecuados para poder llevar a fin este gran programa y no nada más desde el punto de vista interno sino también desde el punto de vista de los compromisos internacionales y ya para rematar dos aspectos más estar muy al pendiente del ESG y también muy importante la conducta empresarial responsable claro claro y mira Jorge se ve un futuro complicado se ven una serie de cambios normatividades que pudieran ser mucho más hostiles en su implementación gravosas pero que al final de cuentas son nuestras realidades a las cuales deberemos de flexibilizarnos todos tanto como empresarios sindicatos y trabajadores bueno Jorge el tiempo se nos acaba no 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 quiero parar el programa sin agradecerte la información el tiempo que nos dedicas y sobre todo pues estar pendientes para todo lo que nos depara este 2024 el agradecido soy yo José y por supuesto que para mí es un honor estar aquí en tu programa y poder compartir estas ideas con todo tu público este es Factor Capital Humano nos vemos la próxima muchísimas gracias por estar con nosotros que nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias.